El famoso Emery. ¡Es una oruga! ¡Buena imitación, Emery! Hola, joven y male. Un día, super. ¿No es así, viejo Pedro? Me tienes muy bien estudiado, joven Arwik. Disfrutando el lavado. No olvides lavarte detrás de los engranajes. Tú me haces reír. Eres tan gracioso, querido. Atención, trenes. Hoy un equipo de televisión estará filmando en la estación. Por favor, dedíquense a sus asuntos y sean muy serviciales con ellos. Vaya. Bueno, Emery, eres una futura estrella y yo sé de eso. Asegúrate de que te filmen. No, ¿quién querría verme? Por favor, estarás perfecto. Emery, el equipo va a necesitar a alguien que les muestre a los alrededores. Ocúpate de ellos todo el día. ¡Viva! Voy en camino, viejo. Bruno, ¿oíste lo del equipo de televisión? Sí. Con tu cerebro y mi buena presencia, vamos a ser famosos. Sí, claro. ¿Bruno? Sí, Vi. Emery estará ayudando al equipo de televisión hoy, así que me gustaría que lo sustituyas. ¡Genial! Hoy soy un tren de pasajeros. Me encanta. Los edificios, el dramático horizonte es tan, tan... urbano. Hola, soy Emery. Seré su transporte durante el día. Cuidado con el espacio entre el andén y las puertas. Este tren está listo para partir. Trenes, el corazón palpitante de la ciudad, sus músculos impulsores. Saquémoslos de sus rutinas durante un anosegundo, hagámoslos extraordinarios. Vaya, parece que Olwen tenía razón. Voy a salir en la televisión. Podría ser una estrella. ¡Alto! Miren, un tren común haciendo una cosa cotidiana. Eso es lo que queremos. ¡Hola! Y... ¡Corten! Espero que el próximo sea tu turno, Emery. Cuidado con el parachoques, voy pasando. ¡Oh, precioso! ¡Oh! Acción. Y... ¡Corten! ¡Oh, fabuloso! Es lindo y... tan brillante. Bien, ¿quién sigue? Ya sé, tú. ¡No puedo creerlo! ¿Quién es el tren más viejo aquí? Sí, soy un joven de 150 años, así que puedo contarles un par de cosas. ¿Sabían que allá, durante los gloriosos días del vapor... Oh, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Yo era un tren muy joven, muy joven. Rápido me decía. Me refiero a Rápido McAllister, de quien estaba hablando antes. ¿O era bala de cañón o Cooper? Bueno, en todo caso, él me decía, Pedro... Viejo Pedro, al patio de trenes, por favor. Mensaje recibido y entendido. Y... ¡Corten! No hace falta. La cinta se acabó hace 30 minutos. Bien. Ahora, oigamos a la generación joven. Yo soy joven. Sí, tú lo eres. ¿Por qué no me llevas a conocer a algunos de tus amigos? Sí, claro. Siempre hay algo que reparar. Porque, ya saben, las cosas se rompen. ¿Grabamos eso? Sí. Pero yo soy el gracioso. Solo hay tiempo para una toma más, así que hagamos una buena. ¿Qué tal? Ya sé. Un tren de pasajeros. ¡Al fin! ¡Mi turno! ¡Mi turno! Buena suerte, Emery! Gracias, Olwin. ¿Dónde me quiere? Ah, ¿podrías retroceder? Más. Más. ¡Perfecto! Ahora, espera ahí hasta que hagamos esta última toma. Y... acción. Pero él está haciendo mi trabajo. Yo soy el tren de pasajeros. Acercándome al andén. Preparándome para parar. Cuidado al bajar, por favor. Y corten. ¡Genial! ¿Cuándo podemos verlo? Más tarde, habrá una proyección. Cocinas de tren. No puedo esperar. Voy a ser una estrella. ¿Ya puedes volver a... ¿Cómo es que se llama? Invisible. Bien, yo sé cuándo no me quieren. Yo lo sé. Siempre los aprenguen. Tenemos todas las tomas, pero necesitamos algo para unirlas. ¿Un presentador? Oh, me gusta. ¿A quién podemos conseguir? Obviamente necesitamos a alguien fabuloso, talentoso, magnético. No demasiado magnético. Hay mucho metal por aquí. Y gracioso. ¿Sabes quién sería perfecto? Eh... 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 Emery. Supertren. ¿Ah? Soy fuerte, soy servicial y nada lo hago mal. Cuidado, equipo de filmación. ¡Aquí voy! Supertren reportándose. ¿Micrófono? Aguarden. Está llegando un mensaje. ¿Un tren está en apuros? Lo siento. Tengo que volar. Alguien necesita a Supertren. Él es el número uno, es fuerte, es servicial, uy, y ya no está acá. Oigan, ¿quién es este sujeto? Es gracioso. ¿Podrías hacer más chistes como ese? El viejo Pedro habla mucho. ¿Quién necesita a Supertren? Tenemos al comiquísimo Emery. Esta será la película más divertida de todas. ¡Un anuncio especial! Este tren los llevará de excursión por Chuggington. ¡Jugging! Esto será bueno. Emery es muy gracioso. Siempre supe ver el talento. Aquí tenemos a Alwyn, que ya no es una pollita. Lávate detrás de los engranajes, querida. Ahí tienes mugrecita. Uy, te perdono. ¡Oh, qué insolencia! Y ahora vamos con Koch. Buen amigo de Eddie es él. Y como es un poco torpe... ¡Uy, hay que vigilarlo bien! Estaba nervioso por las cámaras. Yo no soy torpe. Soy un joven de 150 años. Nuestro viejo Pedro es el más antiguo aquí. Y cuando él habla, puede hacerte dormir. Me refiero a Rápido McAllister, de quien estaba hablando antes. Creo que ya vi suficiente. Y por ahora, en Chuggington, nuestro tiempo ha concluido. De ustedes se despide Emery, su buen amigo. ¡Sí! ¿Ah? ¿Por qué se fueron todos? Creo que heriste sus sentimientos. Pero mis chistes fueron muy graciosos. Ahora que lo pienso, quizás fuiste demasiado lejos. Oh, no. No fue mi intención. Ellos son todos mis amigos. ¿Qué puedo hacer? Tengo una idea. Micrófono. Anuncio especial. Este tren quiere pedir disculpas. Lo que debí haber dicho fue... Olwin es una máquina que saca lo mejor de mí. Y Hodge siempre me hace sonreír. Si quieren una gran historia, llamen al viejo Pedro. Chuggington es realmente el lugar que yo más quiero. Yo quería ser gracioso. No los quise lastimar. Ser una estrella no es nada si pierdo su amistad. Oh, perdónenme. Bueno, bueno. Si lo pides de ese modo, jovencito... ¡Claro que lo haremos! Sí, eso está mejor. Pero sé tú mismo. Pensamos que eres gracioso tal como eres. Amigos. 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 Y terminamos. Salud. Amigos. Amigos. ¡Claro que lo has hecho! ¡Gracias!